las son aspirador portátil a baterías de una de las mejores marcas del mercado muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic bueno mirar lo que me han dejado por aquí un aspirador manual daison y el problemita que tiene este daison es que se ha roto el cargador se ha roto y el cargador de este aspirador está descatalogado qué es lo que sucede al estar descatalogado pues no nos vale de nada tener la batería y demás no la batería no se nos carga esta batería que trae aquí trae un digamos un soporte que nos hace contacto aquí positivo y aquí el negativo y de tal manera cargamos la batería la batería que pulsando aquí y sacándola es una batería una 6s con sony murata una de las mejores marcas porque exige bastante descarga estamos hablando de que este aspirador tiene 200 vatios de potencia para una 6s estamos hablando de unos 30 amperios para cada celda y hablamos de una 6s aquí en este paquete que ya lo ha abierto previamente ya os digo solamente tenemos seis pilas haciéndonos la serie y luego un conector de temperatura conector de temperatura que tenemos aquí entre las aspas interiores y las exteriores tenemos el positivo y el negativo si cogemos y miramos a ver si tiene tensión sí que nos da atención el el tester nos va a dar tensión ahí lo tenéis 21 voltios pero no es suficiente para que nos funcione el aspirador de hecho cuando me lo dejaron sí que funciona un poquito pero luego ya en cuanto le di tres veces automáticamente ya no arranca ya digamos que al tener un poco poco voltaje el aspirador ya no arranca bueno qué vamos a hacer qué vamos a hacer pues vamos a desmontar un poquito todo esto que tenemos por aquí vale fijaros qué fácil se desmonta y aquí tenéis por ejemplo mira aquí tenéis las especificaciones que tiene 200 vatios de potencia vale vamos a abrir esta etapa y dentro de esta etapa tenemos la electrónica lo que queremos conseguir es utilizar digamos estos conectores este y este para poder cargar esta batería y no tener que tirar el aspirador porque ya sabéis que esto es una de las mejores marcas del mercado en aspiradores por lo tanto vamos a abrir lo que viene siendo esta tapita de aquí para ver la electrónica que nos trae y si podemos hacerle una cosita fácil sencilla y que nos dure también un montón de años a ver vale quitamos la tapa bueno y aquí tenemos la electrónica mirad mirar lo que podemos ver por aquí pues bueno creo que va a haber suerte y no vamos a tener que hacer muchos inventos porque en esta pletina esta es el negativo fijaros y va al conector este blanco de aquí y luego el positivo lo tenemos aquí levantamos la pletina y le tenemos ya aquí ahí tenemos positivo de carga y negativo de carga que vamos a hacer con estos dos cables bueno pues muy fácil muy sencillito una cosa simple que todos sabemos hacer muy rápido cortar cortamos esta pletina que no vamos a usar ya y cortamos también la pletina del negativo aquí las tenemos las apartamos que vamos a hacer ahora bueno pues muy sencillito vamos a un conector de carga estándar un jack porque este tipo de conector son los que llevan los cargadores normales y sencillitos fijaros esto se enchufa y ya está bueno qué vamos a hacer con este pues muy fácil muy fácil lo que vamos a hacer es hacer un agujerito aquí en este lateral vamos a empotrar el conector antes de conectar y empotrar vamos a soldar le positivo negativo mirar el positivo vamos a soldarlo directamente aquí y el negativo vamos a alargarle un poquitito más el cable para que nos llegue y le pondremos aquí una vez de que conectamos este y este empotramos ahí conectamos y ponemos a cargar la batería meteríamos la batería y podríamos a cargar bueno dejarme un ratito que lo hago tranquilamente eso hace un agujero con un taladro meter conectar dos cables vamos no tiene mucho misterio vale venga dejarme que lo haga y os lo enseño y vemos todos cómo se pone la luz del cargador de color rojo y eso significaría que estamos empezando a cargar esta batería vamos a ello bueno 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 mirar a lo dicho hecho ya tenemos el conector por aquí conector de carga nuevo que os parece no queda nada mal no un agujerito lo metemos para adentro les soldamos los cablecitos el positivo y el negativo y los ponemos en las conexiones donde antiguamente pues tenía la entrada del cargador mirar ya le he metido lo que es la batería la 6s un p y ahora antes de cerrar la tapa y dejarlo cargando durante unas cuantas horas porque esto tardará unas cuantas horitas cargar bueno no depende del cargador este es un 2 amperios pues una hora y media tardará en cargar una celda de 3 amperios tenemos el cargador ya aquí y vamos a enchufarlo vamos a enchufarlo a ver me acerco un poquitín para que lo veamos todos juntos mejor ves ahí ahí habéis visto no hemos encendido el pilotito ese rojo mirar fijaros cuando en cuanto le meto se enciende el pilotito rojo de carga y para cerciorarnos de que realmente está cargando pues en las aspas de conexión de la batería vemos que nos marca 21 con 14 con 18 21 con 23 vemos que está subiendo pues poquito a poquito un poquito el voltaje del aspirador vale pues ahora ya que está todo esto comprobado vamos a dejar de cargar durante una hora y media y luego vamos a darle a ver qué tal nos funciona mientras tanto voy a cerrar la tapita está vale y luego ya monto todo o toda otra vez como 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 estaba desde el principio venga nos vemos ya bueno bueno chicos pues mirar como ya está arregladita la batería y ya la podemos cargar por su nueva toma de carga y con su nuevo cargador vale así que nada chicos si os ha gustado este vídeo me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta o sugerencia os atenderé encantado por los comentarios o si no ya sabéis que tenéis el grupo de telegram de todo baterías en materiales en todo baterías punto es venga nos vemos en un próximo vídeo agur agur vaya aspirador aspira esto de narices y no pesa no pesa mucho la verdad